Muy buenas a todos, que pasa aipos en Exus HD Bienvenidos a un nuevo canal Hoy hacemos un nuevo vídeo de The Forest Hoy chicos quería contaros algo importante Y es que han actualizado The Forest, vale Y mucha gente se está diciendo que han puesto, que han puesto Vale, tranquilo, lo primero de todo Como podéis ver aquí pone 12 días y 11 horas Suelen actualizar cada 13 días más o menos Suelen haber actualizaciones cada 13 días Pero suelen ser mierdas así de gordas Vale, las actualizaciones, así que no Os hypeéis mucho porque Yo he visto la que han actualizado y la verdad Es que me ha defraudado bastante ¿Vamos a ver lo que han actualizado? Vamos a ver Esta es nuestra partida, vale, estamos ya en el día 33, ojo Por cierto, he de decir una cosa y es que hoy Nefar no ha podido Venir porque está viniendo hacia mi casa Así que no hemos podido grabar juntos Pero no os preocupéis por eso Porque va a seguir viniendo los demás vídeos De hecho, hoy va a venir a mi casa y grabaremos Cosas juntos, así que de momento todo guay, vale No os preocupéis por eso, vale Ya estamos en nuestra casa, aquí tenemos Los dibujos de Timmy que pusimos la última vez Que uno se me quedó Bueno, sí, la verdad es que este se me quedó así Es un dato curioso, sé que es un bug Pero es un dato curioso Timmy dibujó el mismo dibujo Por la primera cara y por la cara de delante Y por la cara de detrás Fascinante dato, no Sé que es un bug Pero era para hacer la broma Vale, aquí tenemos nuestra casa, vale Tenemos muchas cositas por aquí Estábamos haciendo la atalaya, vale Hoy, como hemos dicho, Nefano estará así que no contamos Con su inestimable ayuda Que en realidad, ¿para qué nos vamos a engañar? Es poca, es poca Es poca su ayuda, pero bueno Algo hace, algo hace el chaval Y hoy no vamos a contar con esa ayuda, vale Bien Una cosa importante que os quería decir antes de empezar Y es que muchos de vosotros me escribís cosas por Twitter Muchas veces, vale Antes no las leía mucho porque tenía miedo a comerme un spoiler Pero ahora, como ya hemos llegado hasta el final Pues suelo leerlo bastante Me habéis puesto muchas de vosotros teorías Sobre, eh, sobre mi teoría que yo dije Que cosa que me fascina mucho Me mola que escribáis vuestras propias teorías Y me mola que leerlas A ver qué es lo que opináis vosotros Aparte de eso he leído muchas cosas Y he leído un chico, no me acuerdo muy bien Cómo se llamaba el chaval Pero me puso un comentario de que Había un dibujo en el barco Justo en aquel barco que tenemos ahí delante Un dibujo sobre el artefacto El artefacto Que en principio habría causado Entre comillas, todo este mal Vale Lo primero que vamos a hacer hoy Ya que estamos de día Vas a ir a ver eso A ver, tenemos aquí de todo Bueno, me faltan bastantes cosas en realidad Voy un poco fastidiadete Por cierto, una cosa que he descubierto Es que podemos juntar Las piezas del cuerpo del muñeco, ¿no? Y aquí pone como que hay tres O sea, no estaría completo el muñeco todavía Nos faltarían como... No sé si nos faltarían los brazos y las piernas ¿Puede ser? Podría ser Así que todavía podíamos encontrar los brazos y las piernas No sé exactamente dónde pueden estar Pero... Tenemos... Más o menos el muñeco medio completo ya Vale Eh... Antes de ir para el barco Quería enseñaros lo que había salido de nuevo Y eso es lo que ha salido de nuevo O sea, no os imaginéis mucha cosa porque... Mmm... Os va a decepcionar Vale, vamos a ver si está por aquí Y aquí lo tenemos Una fantástica... Silla Vamos a ver señores de The Forest Llevo... Doce días Doce días Doce Ni uno más ni uno menos Esperando la actualización Para que pongáis algo sobre Timmy Y me ponéis una silla O sea... En... En los... La... En la nota de los parches Han puesto Que habían actual... Habían corregido errores de... De... Bueno, de... De movidas como siempre Siempre corrigen errores Pero... Pero nunca se sabe Bueno, como ha puesto una silla Pues... Que... Que... Nunca está de más ponerla, ¿no? Vale, vamos a colocarla por aquí Esto Para que Nefa se siente en el rincón Ahí, mírala Va a venir Que ni pintado ¿Y yo qué hago con el muñeco este, tío? Espérate, a ver Dentro de estos doce días Pondrá una actualización Espero que sea... Algo un poco más interesante Aunque... La verdad No lo creo Lo descarto La verdad que sea algo más interesante Ahí está Ahí está nuestra silla Bueno, pues Ya está Ya está Bueno Como os iba diciendo Hoy vamos a ir directamente A ver si puedo guardar cosas Sí Vale Hoy vamos a ir directamente al barco Porque me habéis dicho Que habéis encontrado dibujos ¿Vale? Espero que no encontrame Demasiados caníbales A ver Otra vez están aquí los Los malditos Monolitos, tío Siempre los ponen en el mismo sitio Y mirando para dentro de la base, tío Curioso Pero cierto La última vez que salimos por la noche Nos encontramos un virgin Para la gente que no se apocaliza el virgin El virgin es el mutante Ese que tiene un montonazo de brazos Y la verdad Sin estar nefasto Tengo un poco de miedo A que vengan demasiadas Oleadas Como podéis ver por ahí Ya habéis podido ver por ahí Que han pasado No sé si lo habéis visto bien Pero han pasado tres o cuatro caníbales Por ahí de golpe Vale, ahí hay caníbales corriendo De hecho hay cuatro exactamente Madre mía He contado a la perfección, eh Joder Se han parado ahí en la costa Yo voy a lo mío Voy a sumergirme un poco por aquí Desde aquí no creo que me vean desde aquí Pero si os fijáis Mirad, mirad, mirad Mirad como de repente Han aparecido los monolitos Los monolitos de caníbales ¿Os fijáis o no? No sé si se ve demasiado bien desde aquí Pero si lo estáis viendo bien O sea, han aparecido tres monolitos Que antes no estaban Tres monolitos que han puesto ellos ahí Y más por ahí Y no hay ni ningún otro lado Solo hay ahí O sea, tres justos Ahí A ver Me habíais dicho que habíais encontrado algo en el barco ¿Vale? Y es lo que vamos a inspeccionar hoy Otra cosa muy importante del barco Es que Siempre me doy cuenta Bueno, me doy cuenta la primera vez De que había un osito Un osito Que yo sepa No se suelen llevar osos en los barcos Si llevas un oso Es porque Llevas a algún niño a bordo Me imagino Me imagino Y este es el Como dije la primera vez Es el barco de la primera expedición Esto ya lo vimos Que aquí estaban las fotos del Virgin Este es el Virgin que decía antes ¿Vale? Y Aquí está la foto del niño En la leche Vale, no se ve justamente Pero mira Aquí están los dibujos Que me habíais dicho vosotros ¿Vale? Como podéis ver Es Es claramente Es claramente Claramente Un monorito O sea No sé exactamente El tamaño que debe tener Porque claro Es un dibujo No se ve muy bien La escala que debe tener Pero yo creo que no debe ser Demasiado grande En realidad Yo creo que más o menos Un poco más alto Que mi personaje Puede ser O igual No sé Igual es más grande No lo sé No lo sé Pero claro El estar bajo tierra Tiene que ser Tiene que ser muy pequeño Tiene que ser más pequeño Porque claro Algo de Dimensiones muy grandes Sería absurdo No sé Aquí están los dibujos De hecho Creo De hecho Creo Voy a ver si lo puedo mirar Un momentito A ver De hecho Mira este es el Virgin Que decía Blue Virginia Se llama Blue Virginia Ah son diferentes Mira Este es Virginia Armsey Son como diferentes Kogman Blue Virginia Este no No me suena haberlo visto En realidad este No sé Bueno A lo que vamos Este es el dibujo Este es un dibujo Mucho más detallado De lo que podíamos estar hablando Que sería el monolito Entre comillas ¿Vale? Es un dibujo mucho más detallado Y parece Que Como que lo han calcado De aquí No sé No sé si es que lo han calcado Porque está un poco como No sé Como raro No sé De hecho Es muy parecido Al que tenemos aquí Es bastante parecido Y de hecho La simetría con la hoja Es bastante parecido también Así que podría ser Que lo hubiese calcado No lo sé Tiene aquí justamente Una línea en medio Como podéis ver por aquí No sé si estará viendo Y esto parece ser Como un prisma Como un cristal Es que no Es muy Es muy misterioso Es muy misterioso No sé No sabría muy bien decirlo Porque Creo que es demasiado pronto Para saber A la ciencia y cierta que es Vale Vamos para la costa Me gustaría hacer un vídeo En específico Obviamente un poquito más corto De lo que suelo hacer los vídeos Un vídeo en específico Sobre Unas teorías Que me han rondado La cabeza nuevas Que Que ya os comentaré Ya os comentaré Ya os comentaré Porque hay similitudes Con películas Y bueno Ya os comentaré De lo que hay Mira los tíos Me han puesto aquí Los monolitos Esos son diferentes Los que suelen poner normalmente Son como más grandes Hay como más cabezas Ahí están amigos Ahí están Cuatro Están dando Son como una patrulla No sé Están dando vueltas por aquí Esos mismos cuatro De hecho ahora hay cinco Hoy como no es tarefa Vamos a dedicarlo A intentar reforzar Un poco la base Muchos de vosotros Me habéis dicho Que coloque barreras De piedra No sé muy exactamente Si eso se puede saltar O como va el tema Pero voy a intentarlo Voy a intentarlo Vale Además porque Por aquí hay muchas piedras Y seguramente No me cueste demasiado Hacerla Y mientras tanto Vamos a esperar la noche A ver si nos aparece algún Algún bridging de esos Tengo ganas de reventar Algún gordote de esos De hecho las trampas Que tenemos por aquí No están siendo Tan efectivas Como a mí me gustaría Que fuesen Porque los cabrones Pasan por aquí en medio Y son súper listos Pasan por aquí en medio Y no caen nunca Tío Es que es Es como muy rollo La trampa está de conejos O sea No ha capturado nada En la vida Tío O sea Pero nada Esto habría que cambiarlo Pero bueno Bueno La tarla ya va pillando forma En realidad ya Dentro de poco Vamos a poder ver Que animales A 500 metros No, no Vale Vamos a fijarnos un poquito En las cosas que podemos hacer Vale Eh, un momento Un momento ¿Esta revista? No la había visto antes Un momento Oh my fucking goodness Esto no lo había visto antes O sea Esto es una revista Y sale perfectamente El dibujo del artefacto O sea Yo diría que incluso Es una fotografía Del artefacto Tiene bastantes detalles Como se puede apreciar Y esto no lo había visto antes Y pone ¿Podría este dispositivo Devolver la vida A los muertos? O sea Ahora mismo Ha hecho como Pam La teoría ¿Sabes? O sea No había visto Esta revista ¿Cuándo la he cogido Esta revista? O sea No, no Y pone Guía fácil Wow O sea Estoy flipando En colores Tío O sea En principio Eso es un dispositivo O sea Están haciendo una pregunta ¿Cómo podría este dispositivo Devolverte a la vida? Devolver a la vida A los muertos Perdón Madre mía Tío Acaba de dar la vuelta Totalmente A la historia O sea Ahora sabemos A ciencia cierta Que existe el artefacto Existe al 100% ¿Vale? Ahora sabemos A ciencia cierta Que existe La cuestión es ¿Dónde? Yo creo Obviamente Obviamente Todos estamos ya pensando En la cámara Que vimos en el anterior capítulo Seguramente Sí que esté ahí dentro Pero claro Ahora los caníbales Han cambiado Ya no son Personas Que Que por el efecto Del artefacto Se han transformado así Sino son muertos Que han revivido Gracias al artefacto Pero han revivido De esta manera O sea Siendo Entre comillas Caníbales Lo que no acabo de entender todavía Es como se han formado Los Los virgins Y los Bichos estos gordos No estoy muy seguro De como se han formado Pero En principio Ya sabemos La manera de O sea Ya sabemos Casi al 100% De que este dispositivo Los ha revivido Y los ha transformado en eso Que son ahora O sea Lo sabemos ya casi al 100% Vamos O sea Estoy flipando tío Nunca había visto esta revista Yo creo que Con la actualización Se ha puesto aquí de golpe O yo que sé Pero esta revista No había salido nunca Que fuerte tío Hay muchos Hay muchos cabos sueltos Porque también está el cabo suelto De De los tíos esos Que llevaban el maletín Que eran como empresarios Que no venían en el avión Y que estaban ahí muertos O sea Hay muchos cabos sueltos Hay muchas cosas sueltas Iremos tratándolo Según vayan actualizando el juego O sea De aquí un montón de tiempo Porque es que no sé Cuando lo van a actualizar Pero Wow Me acabo de quedar flipando En serio os lo digo chicos O sea Flipando Después de este pedazo De descubrimiento Vamos a ir Ah no no Iba a decir Vamos a ir a atar unos troncos Pero ya Se va a hacer de noche Así que vamos a coger Y vamos a hacer Esperate A ver si voy a encontrar Esto es lo que nos encontramos Esto es lo que nos encontramos En la En la maleta De los hombres Que estaban muertos Los hombres De negocios Vale En principio Esto sería El muro de piedra Vale Me gustaría Me gustaría hacer Un muro de piedra Que recubra un poco La parte de delante De la casa Vale No sé si lo podría acabar hoy Pero espero que al menos Bueno Está bien No está mal No está mal Eso sí Ahora para Para hacerlo Vamos a flipar Pero Pero bien Suerte que está El suelo plagado de piedras Porque si no Eh Una araña Tío Tío En serio Hacer cosas de estas De De piedra Sale bastante rentable Porque es que Hay piedras por todos los lados Tío Hay piedras en todos los fucking lados O sea Vaya donde vayas Tío Te encuentras una piedra Gracias a la persona Que me lo dijo Por eso Porque Mucha gente Me habéis dicho Que haga muros de piedra Porque Aparte de que son fáciles de construir Que no tienes que ir a tomar Por culo O por troncos O sea Hay piedras en todos los lados Aparte de que son fáciles de construir Eh Se ve que aguantan Más que los de madera O al menos eso me habéis dicho vosotros Y por cierto Debería de Hacer algo de comer Porque si no Va a ser que no voy a aguantar demasiado Vale Se me ha podriido la carne ¿Os lo podéis creer? Nada Cazar Oh Madre mía Yo no tendré puntería Por casualidad ¿No? Yo no tendré puntería ¿No? Madre mía Algo de aquí No quiero cabezas No es que Os lo digo en serio No voy a poner más cabezas de gaviotas en el muro Tío Estoy ya Harto O sea De ir al muro Y ver esto Tío Cuatro cabezas de gaviotas No Cinco cabezas de gaviotas aquí Y aquí una No tío Paso ya de Más cabezas de gaviotas Que le den por culo la gaviotas ya Al final va a ser fácil y todo Tío Construir el muro de piedras Tío Está esto lleno de piedras Macho O sea No sé si es por la zona Que aquí hay muchas piedras O qué Pero Está plagado de piedras Tío Incluso Podríamos hablar De que Más que Más que caníbales Serían zombies En realidad Si os fijáis O sea Tiene todo el sentido De que sean zombies Y no caníbales O sea ¿Por qué deberían de llamarse caníbales? O sea Más bien serían zombies ¿No? Han resurgido de la vida Comen otras personas O sea ¿No? Digo yo Vamos O sea Si han resurgido O sea Claro Si fuesen así Así porque sí Serían caníbales Pero no son O sea No son así porque sí O sea Son zombies en realidad Joder Qué susto me he pegado Tío O sea Me cago en su madre O sea Es que son zombies Tío O sea Dejemos de llamar Los caníbales Tío Son zombies Vale No sé si lo veis muy bien Pero por ahí Ya estoy viendo A unos cuantos caníbales ¿Vale? Me gustaría ver Con qué fuerza Vienen a atacar ¿Vale? No porque soy un masoca ¿Vale? Pero me gustaría verlo Más que nada Para ver Saber Dieres saber Qué fuerza vienen ¿Sabes? O sea A ver si tengo que reforzar Más esto O qué tengo que hacer No creo que me maten Vamos Al menos eso espero Y si me matan La liamos parda Además de hecho No tengo nada de armadura Si me doy cuenta Mira ahí va Rocky Fantástico Vale Un momento Voy a cerrar la puerta No creo que se me cuela Ningún indeseable Uy que ya puedo comer Debería hacerme armadura Si van a venir a Atacar los caníbales Así que voy a coger Joder No tengo nada de armadura De nada tío Bueno Me espero que eso Al menos Haga su efecto Y tú ciérrate Maldita puerta No parece que por el momento Se estén acercando Pero Habrá que esperar No Normalmente No suelen atacar En cuanto anochece justo Suelen atacar Un poquito más tarde Joder Me quedo sin Sin palos Para poner la cosa esa Vale Como podéis ver Uno, dos, tres Cinco Ahí veo Cinco Cinco Seis he visto por ahí De hecho Se me ha quedado Ahí hay más Siete Ocho De hecho Se ha querido una piedra Y se han quedado Todos quietos Como Uy que ha pasado Sabes O sea Empujo una piedra Sin querer No estoy seguro Pero diría que me han visto Tío Se Tiene toda la pinta De que me han visto Pero claro Están ahí abajo Igual no saben Como subir Sabes Están como Como indecisos No un poco Pero ya os puedo decir Que hay bastantes Yo he contado Más o menos Unos Ocho O así Ocho Nueve Tranquilamente Ya bien No sé si con tantos Puedo la verdad Yo diría que no Y menos Con esta mierda Armadura Pero Una parte De hecho Se pueden hacer Hasta con huesos Los muros Estos No sé si lo estáis viendo Y con palos Yo diría que es más fuerte Con piedras Que con huesos La verdad Y después también podemos hacer esto Por si pegan al muro Vale Ya están aquí chicos Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Ya están aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco He contado seis He contado seis Vamos a ver Vamos a ver Si se la puedo liar parda Si se la puedo liar parda Y Me cargo Tres o tres Mierda Lo he tirado fatal Bueno Al menos le he dado a uno Aunque lo he tirado bastante mal Vale Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vale Tranquilo Tranquilo Hostia Le he activado la trampa yo solo Tío Soy gilipollas Vale Ahí vienen más Ahí vienen más Ahí vienen más Fuck 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 Vale Vale Estoy jodido Estoy jodido Estoy jodido Ahora sí que estoy jodido Y fallo eso No me lo puedo creer Tío Vale Tranquilo Que no me rodeen Lo importante es que no me rodeen A ver si cae La trampa Es que son listos Hostia No se tira No Vale Vale Me lo he cargado Ese está muerto Este está muerto Vale Creo que me he cargado unos dos Aún tengo la armadura Así que voy a intentar A ver si Vamos Ahí Vale Estos que tienen como armaduras Así de CDs y eso Son como más Resistentes a los golpes Al menos eso me parece Vale Vale Lo tengo Lo tengo Lo tengo Vamos Va Vale Vale Necesito comer algo Tío Relájate Relájate Y estos también creo que son Como más duros Eh Vamos Vale De hecho Han huido Han huido Han huido Un montonazo Eh tío Han huido Un montonazo A ver voy a descolgar a este Han huido bastantes Yo esperaba que atacasen todos Pero se han quedado Como ahí atrás Se lo han pensado un poco Han ido para la izquierda Para la derecha Y han acabado huyendo todos No sé por qué Pero bueno Déjate Porque aún estará tiempo de volver De hecho Siempre cuando estoy así Súper tranquilo Es cuando Vienen por detrás Me pegan el susto Me pillan sin querer Y la liamos parda Vamos a coger todos los huesos Que tengamos Es importante Para hacer armaduras Oye Esta base ya va teniendo Ahí una consistencia Una defensa chula Me da un poco de miedo Todavía sigo mirando por aquí Para ver si Nunca se sabe Con estos tíos Nunca se sabe Voy a cerrar la puerta Porque no me fío Ni un pelo Tío Ah Han mejorado una cosa ¿Veis? Si mantengo apretado Si mantengo apretado El botón Eh Digásemos que se Se ponen todos los huesos De golpe Eso no me había fijado Mirad Voy a apretar el botón derecho ¿Veis? Se ponen automáticamente Todos los huesos Eso está bastante bien Vale Ahora sí que me puedo poner La armadura O al menos Parte de ella Y los demás huesos Los voy a dejar aquí No sé si escucho ¿Escucho un caníbal? Sí Efectivamente Mis oídos no me fallan Vale Vamos a ver Esto Lo tengo Lo acabo de descargar A ver si le puedo meter ¿Le he dado? Hostia Es que es complicado Voy a apuntar con esto Tío Vale Le he dado Ahora sí que le he dado Vale A este también le he dado A ver si puedo coger Vale Vale ¿Ha caído? No ha caído Tío La ha activado Pero no ha caído Esto la verdad Es que es la hostia Disparar con esto Es que te los cargas De un tiro Es la hostia Tranquilo Bueno Hostia Me he quedado sin balas Basta la espada Vale Hoy vamos a tener huesos Para dar y tomar Chaval Hoy vamos a tener huesos Para dar y tomar Chaval Estos Estos Eran los que se habían escapado O sea Para que veáis La cantidad De caníbales Que habían venido O sea Si tienes cosas Es muy fácil de matar O sea Son fáciles de matar Entre comillas Pero como no tengas nada Como te pillen Sin bombas Sin explosivos O te pillen Por la espalda O cualquier cosa O te hagan el buka Que como al otro día Le hicieron en NFL Le reventaron Como te pillen Un poco desprevenido Y ya sigue La lía espalda Yo creo que estoy atento Más o menos A ver si los encuentro o no Y además me he subido El volumen de los De los cascos O sea De un juego Para escucharlos De hecho Lo tengo tan alto Que A veces Oigo mis propios pasos Y me asusto O sea No es broma Bien Ya tenemos la armadura Completa Ahora sí que sí Bueno Tenemos ahí como una especie De híbrido Entre armaduras La verdad Vale Ahí estoy viendo Tres caníbales más Espera Voy a activar las trampas Tío Porque es que Las tengo ahí macho Y no No están haciendo nada Las trampas Pocas veces Hacen algo O sea Me estoy dando cuenta De que no sirven Para demasiado Así que igual No sé No sé si es que habría Que poner más O es que No las he colocado bien O yo que sé Tío Pero No puede ser Que Joder Estoy liando la parda No puede ser Que no hagan Que no hagan su efecto Las trampas Macho De hecho Se cargaron una trampa Los caníbales En uno de los ataques Que hicieron hace poco Y aquí habían tres Y ahora hay dos Si os fijáis Aquí hay dos Y ahí hay tres Y estaban igualadas Así que En principio Son sentigas de destruir Por lo que parece Vale Vamos a ver si En la otra zona Construimos Mira Este es el mapa Que tenemos Lo tenemos casi todo descubierto Ya nos falta La zona de la nieve Que la zona de la nieve Quiero ir Dentro de poco Para explorarla No por otra cosa A ver que es lo que hay Exactamente Pero tenemos que ir Tenemos que ir Quiero ir mirando esta trampa Aunque no se No se muy bien Como va Pero Me gustaría ponerla No se Por aquí No No tengo Ni idea Ni idea De como diablos Va esta trampa En serio Pero vamos a probar A ver que sale Yo creo que Contra más trampas haya Más posibilidad de salir De que caigan Alguna Algún caníbal Vamos Es que es de lógica No hace falta ser un genio Para saber eso Vale Allí podemos ver ya Unos cuantos caníbales Uff Los skinny estos Tío Son los más rápidos De todos Pero con diferencia Y además Saltan Y corren Mucho más Que los demás A quien se ha ido También son los más cobardes Gracias a Dios Pero tío Es que está plagado Macho O sea No puedo ir ni a por troncos Colega Joder Eh eh Se están pegando Entre ellos Tío Vale Joder Tranquilo Tranquilo Joder con los zombies Estos tío Hay un montonazo Macho Cada vez hay más En serio Es que no No puedes ir ya ni a talar árboles Tío Es que está Plagado Colega Estoy un poco lejos de casa Así que tampoco Tampoco me lo voy a jugar mucho Cogiendo muchos troncos Voy a coger los husos Si necesario Para hacer la trampa Y alguna cosilla más Y voy a volver a casa Porque es que no Tampoco me la quiero jugar Más que nada Porque estoy un poco lejos de casa Y no sé exactamente A ver No creo que me maten Obviamente Pero imaginaos que me aparecen Dos o tres virgins De esos de golpe Y me matan Como la última vez Me apareció un virgins Así que se me revienta El pavo Así que vamos a volver tranquilamente Con nuestros troncos fantásticos Y esta vez No le he dicho Pero si esta vez Si muero Me llevarán a una cueva Y me colgarán boca abajo O creo que muero ya del todo Y pierdo Bueno no sé No sé No sé Prefiero no morir Y no averiguarlo Y ya está ¿Vale? Vale Esta trampa es un poco Rara Porque es como que Pasa por aquí Y le cae el tronco Bueno ¿Qué he dicho ya? Es un poco No sé No me acaba de morir mucho En realidad De hecho tampoco tiene muy buena pinta La trampa Parece un poco mierder Esa trampa todavía no la he probado Pero son 14 troncos Así que ya la haré Poco a poco Y también me gustaría Y también me gustaría hacer un embarcadero Con un barco Eso sería importante también Me gusta dejar un espacio Por si las moscas Tenemos que ponernos detrás de Estamos muy apurados Y tenemos que ponernos detrás del muro Y disparar con flechas Desde detrás del muro ¿Sabes? Por eso me gusta dejar un pequeñito espacio Bueno esto Espera, espera Este lo voy a borrar Vale, yo creo que así ya Fantástico A ver Y cae por aquí Bien Vale, perfecto Entonces También me gustaría hacer como una pequeña ¿Esto lo puedo saltar yo? Sí, lo puedo saltar Molería que hacer como una pequeña Y está por aquí Y meter otra catapulta Pero bueno Eso ya Más adelante Me imagino Voy a sacar el carrito este Que tengo lleno de piedras Que bueno En realidad no me hace falta Porque hay piedras Hay en todos los lados Así que Y ya tenemos el otro muro Hecho Por fin Madre mía Me está un buen fruto Para construirlo Me cago en la hostia Vale Ya tenemos los dos muros puestos Esto ya Ya va teniendo forma Ya De base romana Imperial Topro Hoy hemos descubierto Un montonazo De cosas nuevas Hemos descubierto Algo clave Para 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 Uy, espérate Vale, vale Que susto Hoy hemos descubierto Algo bastante clave En la historia De The Forest Algo que no No esperaba descubrir Hoy la verdad Seguiremos investigando Seguiremos construyendo Seguiremos haciendo cositas Nos queda por hacer Muchas, 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 muchas Muchas cosas Que iremos viendo A lo largo de la temporada Espero que os haya gustado El vídeo Y si os ha gustado el vídeo Y queréis más Ya sabéis Dadle un super like Favoritos Y suscribiros si no estáis Hasta mañana Adiós Subtitulado